The Legend of Zelda nació en 1986 gracias a Shigeru Miyamoto y allá más de 3 décadas es una franquicia que sigue enamorando, es por eso que hoy les traemos algunas curiosidades de esta saga que quizás no conocías. Si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada. La saga de Zelda está basada en la infancia de Miyamoto, su creador no tenía casi juguetes ni televisión y salía a explorar los alrededores de su casa. En una de esas exploraciones encontró un sistema subterráneo de cavernas. El juego está basado en esas excursiones que su creador hacía de niño. El juego se llamó originalmente The Hero Fantasy ya que se basaba en explorar este reino por encima de cualquier otra misión. Legend of Zelda era el subtítulo pero en Estados Unidos se popularizó y el título original desapareció. La saga de Link comenzó como una idea parecida a Minecraft. Pretendía ser una herramienta de creación de mazmorras donde el usuario podía crear y compartir las propias. Sin embargo esta idea se descartó y se optó por hacer que el jugador tuviese que completarlas y no crearlas. El nombre de Zelda está basado en la esposa de Scott Fitzgerald, Zelda Fitzgerald. Ella sirvió de inspiración a Miyamoto, que quería una princesa rodeada de un halo de misterio y que además el nombre sonase bien. Link está basado en Peter Pan, según confirmó Miyamoto. De ahí sus ropajes verdes y que siempre está rodeado de hadas, además de no tener padres y lucir orejas puntiagudas. Link toma la espada con la izquierda y el escudo con la derecha. Sin embargo, en los primeros bocetos del juego, se planteó que fuese diestro. Además, en el título Twilight Princess era zurdo en la versión original para GameCube y diestro en la de Wii. El motivo es el uso del mando Wiimote para controlar la espada mediante gestos. Nintendo consideró que era más conveniente que utilizase la mano derecha, al haber más jugadores diestros que zurdos. Ocarina of Time no solo es una de las entregas mejor consideradas de la saga, sino también uno de los juegos más valorados de la historia. Ostenta el primer puesto en todos los rankings de puntuaciones de videojuegos. Según la conocida web Game Rankings, cuenta con 97,48 de puntuación media. Además, es el juego más vendido de la saga, con casi 7,5 millones de copias. Hay jugadores que han hecho verdaderas proezas con la saga. En 2015, un jugador consiguió pasarse el primer juego en solo 30 minutos y 6 segundos. A su vez, el récord de pasarse el Ocarina of Time está en 4 horas y 47 minutos, logrado en 2006. Además, recientemente un jugador ciego logró pasarse Ocarina of Time tras 4 años de esfuerzo. Y estas han sido las curiosidades del día de hoy. ¿Las conocías? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Y dinos de qué otro juego te gustaría que hagamos un top de curiosidades. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Yo soy Ferencia, hasta la próxima. ¡Gracias!